¡Hola chicos y chicas! ¿Se han dado cuenta que al anochecer se encienden todo tipo de luces? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esa energía? ¿Cómo se produce? ¿O qué tipo de energía es la que llega a tus casas? ¡De eso hablaremos hoy! ¡Bienvenidos! ¡Hay mucho por aprender y descubrir en el mundo de la ciencia! ¡Explorando Ando! ¡Explorando Ando! Conozcamos el Parque Eólico de Colpana, ubicado en Pocona, Cochabamba. No es un parque de diversiones, sino uno que genera electricidad. Tiene una potencia excepcional para aprovechar la fuerza del viento. ¡Beneficiando a miles de hogares! A continuación, conocemos más sobre una energía alternativa. ¡Vamos a ello! ¡Hola! Yo trabajo en ENDE, que es una corporación que trabaja con toda la cadena productiva eléctrica del país. Las energías alternativas son energías que provienen de fuentes diferentes a las convencionales, como son el carbón y el petróleo. Es decir, que vienen de fuentes naturales, como ser el viento, el sol, el calor de la tierra, energía de la biomasa. La energía eólica resulta en la conversión cinética causada por corrientes de aire en la energía eléctrica mediante generadores eléctricos impulsados por el viento que mueven las hélices o palas. Este tipo de generadores son llamados aerogeneradores o turbinas de viento. El funcionamiento de los aerogeneradores consiste en que la fuerza de las corrientes de aire impulsan las hélices que unidas al generador por medio de un eje de rotación, que se encarga de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Cabe mencionar que antes de instalar un aerogenerador, se realiza un estudio de la zona o región indicada, ya que es fundamental que el viento corra de manera constante, con fuerza y en una misma dirección. En Bolivia, existen regiones que brindan las condiciones necesarias para el funcionamiento de los aerogeneradores, por lo que se han implementado parques eólicos en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Aparte de los parques y proyectos eólicos, ENDE ha implementado plantas solares en Pando, Tarija, Potosí y Oruro. Además, ya se concretó la construcción de la central hidroeléctrica de Misicuni, en Cochabamba, que además de generar energía eléctrica, permite garantizar el abastecimiento de agua potable y para riego. También se ha retomado la construcción de la central geotérmica de la Laguna Colorada, siendo esta la primera experiencia boliviana de generación de energía geotérmica, es decir, que aproveche el calor interior de la madre tierra. Vamos con la valoración. Mi nombre es Gergiana Gerasosa, soy de la ciudad de La Paz. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de las energías alternativas? Las energías alternativas principalmente no contaminan el ambiente, porque no producen ningún gas ni efecto nocivo para nuestro aire ni para la madre naturaleza. También son muy importantes porque te dan soberanía energética, es decir, que aprovechando los recursos que tenemos y que son ilimitados, como ser el sol y el viento, podemos generar energía que sirva para el desarrollo sostenible de nuestro país. Mi nombre es Sebastián Mateo Mendieta Solís, soy de la ciudad de Cochabamba, y mi pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la energía eólica? Las ventajas de la energía eólica es que aprovechamos un recurso que es infinito, es decir, aprovechamos al viento. También ocupan espacios muy pequeños, es decir, que instalamos aerogeneradores y debajo de estos aerogeneradores pueden seguir actividades normales, como ser agricultura, ganadería, lo cual hace que sea muy amigable con el medio ambiente. También es importante decir que en caso de que haya acabado el ciclo de vida útil de un parque aerogenerador, el desmontaje deja el terreno prácticamente en las mismas condiciones. Hablando de las desventajas de la energía eólica, podríamos decir que los aerogeneradores, en caso de haber comunidades cercanas, son bastante ruidosos, lo cual puede molestar a la población que habita por ahí. Otra de las desventajas es que trabajamos en un rango de velocidad, es decir, no podemos tener vientos muy bajos ni tampoco vientos muy turbulentos. Y por último, una desventaja es que dependemos para el mantenimiento de tecnologías del exterior. Para profundizar el tema, recomendamos realizar las siguientes actividades. Uno, elabora una maqueta replicando las plantas de producción de energía eólica o solar y posteriormente presenta a tus compañeros su importancia y funcionamiento. Dos, con ayuda de tu maestra o maestro, averigua cómo construir un horno solar casero y ponte manos a la obra. Existen varias formas de hacerlo. Conocerás cómo se aprovecha la energía renovable proveniente del sol para poder calentar o incluso cocinar tus alimentos. Hola, soy Paola Beltrán, soy ingeniero industrial. Tengo varios estudios de posgrado. Desde muy pequeña me gustaba estudiar mucho. Tengo una maestría en energías renovables en generación eléctrica en la Universidad Pública de Navarra. Esa maestría la realicé con puros hombres. Era la única mujer que hizo la maestría y la única latina. Y me costó bastante, pero gracias a ello ahora puedo trabajar en algo que me gusta, que son las energías renovables. Actualmente trabajo en lo que es el estudio del potencial eólico para hacer parques eólicos nuevos y para dar energía al país de esa manera. El consejo que les dejo es que luchen por lo que crean, estudien mucho, que si tienen algún ideal pueden alcanzarlo. No importa que sean hombre, mujer, puedes ser ingeniero y trabajar donde tú quieras. Gracias por acompañarnos en esta aventura. ¡Chao, futuras científicas y científicos! ¡Hasta luego! ¡Explorando Ando! ¡Suscríbete al canal! Gracias.